Paramelo Paramelo A todas las mujeres le gustan Paramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gustan Paramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro, gusta el verde, le gusta el rojo, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque ayudan que le gustan Paramelo A todas las mujeres le gustan Paramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen Venga a toda la mujer y le gusta el panamero Todos los bandidos llevamos que no se pretiene Le gusta el blanco, le gusta el negro Me gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay duda que le gusta el viejo Le gusta el sabor que está concentrado ¿Y aquí cómo te gusta? Te gusta el nuevo, es lo consentido Te gusta el acabado en un banquillo Mira cómo vas a chuparlo Los chupas, los sacas Los chupas, los sacas Los chupas y los chupas que las entretienen A todas las mujeres les gusta el panamero Los chupas y los chupas que las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Me gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay duda que le gusta el panamero A todas las mujeres les gusta el panamero Los chupas y los chupas que las entretienen A todas las mujeres les gusta el panamero Los chupas y los chupas que las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Me gusta el verde, le gusta el rojo, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay duda que le gusta el caramelo A toda la mujer le gusta el caramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen A toda la mujer le gusta el caramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen A toda la mujer le gusta el viejo, le gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el verde, le gusta el rojo, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay duda que le gusta el caramelo A toda la mujer le gusta el caramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen A toda la mujer le gusta el caramelo Los chupan y los chupan, porque no se entretenen y gustan ¿Cómo le gusta el nuevo? ¿Me gusta el verde? ¿Le gusta el rojo? ¿Cómo le gusta el nuevo? ¿No le gusta el viejo? Aunque hay una que le gusta el viejo, le gusta el sabor que se ha concentrado Y así como te gusta, te gusta el nuevo en tu consentido Te gusta el acabado en un panquillo, mira cómo vas a chuparlo Los chupas, los sacas, los chupas, los sacas Para menos, para menos, para menos, para menos